Hola, ya estoy aquí otra vez. Hoy os traigo una receta dulce. En este caso se trata de un helado de chocolate y menta. Os puedo asegurar que además de estar súper bueno, es muy fácil de hacer y se hace súper rápido. De hecho, podría decir que es el helado más rápido del mundo. Así que nada, vamos con la receta que seguramente nos va a costar menos que el tostón que os estoy dando. ¡Vamos! Añade 200 gramos de plátano congelado. 4 o 5 hojitas de menta. Y 20 gramos de cacao puro en polvo. Ahora tritura hasta obtener una mezcla cremosa. Una vez obtengas la textura deseada, tienes dos opciones. Pasar directamente el helado al vaso donde lo vayas a servir. O pasar el helado a un biberón de cocina o una manga pastelera. Y de ahí ya pasarlo al recipiente donde lo sirvas finalmente. Es importante que bien el biberón o la manga pastelera tengan una boquilla bastante ancha. ¡Gracias! 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 Una vez tengas servido el helado, comenzamos con los toppings. Primero comienza con unas almendras picadas. Luego continúa con unos pocos nips de cacao crudo. Y luego añade la salsa chocomiel, que simplemente la conseguirás mezclando dos cucharaditas de miel con una de cacao. Mezcla y añade sobre el helado. Por último, añade una fresa y ya puedes disfrutar de este delicioso helado. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Como habéis podido comprobar, es increíblemente fácil de hacer, es súper simple y además os aseguro que está, vamos, súper bueno. Y nada, espero que os haya gustado la receta, que os animéis a probarla. Es súper fácil de hacer, así que no tenéis excusa. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!